Ok, ya estoy grabando y yo ni cuenta. ¡Adiós, señores, chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Perdón que estoy grabando así, pero es que estoy grabando como muy apresurado. Todavía no me compongo bien las cosas por aquí. Pero quiero decirles que hoy voy a reaccionar al video musical de SF9 que se llama O Sole Mío. Muchos de ustedes me lo pidieron a través de Instagram y también en los comentarios de los videos pasados. Así que vamos a reaccionar a este video musical, ¿vale? ¿Qué les parece? Ya le di, aquí vamos a ver... Espérenme. Ok, como... Ok, ¿sí me ven? Sí. O Sole Mío. ¿Guitarrita acústica española? Me gusta. Ok, ¿tiene buen beat? ¡Wow! Chochimara yo. Chochimara yo. Ok, ¿me está gustando? Me está gustando. ¡Sí! Ok, sí me gustó. ¡Oh, Sole Mío! Aparte, ellos están guapísimos, oigan, ¿eh? Ok, están bailando como tipo español algo. No sé, como... Me gusta el video. Me gusta lo visual del video, ¿eh? Mucho. Ya, me gusta porque estamos dejando de escuchar esos soniditos como... Los colores están muy geniales. Están muy intensos, pero tiene un filtro encima que los hace ver... ¡Oh, Sole Mío! Como esos efectos no, no me agradan mucho. ¡Wow! ¡SF9! Bravo, aplauso para ellos. Me encantaron. Muy divas, muy preciosas. Ok. Me gustó el video musical. ¡Ay! ¿Por qué me veo tanto así? Yo no me quiero ver así. Ok, vamos a pasarlo para acá porque por eso me estoy viendo así. Ok. Me gustó el video musical. Está muy bien hecho. Visualmente está hermoso. Los vistieron muy bien. El concepto trato de entenderle. Lo tengo que volver a ver para saber más o menos de qué se trata. Pero me gustó. La canción está muy buena. Está pegajosa. Ya no es ese sonidito típico como... O como lo que hace Kurt. Ya no. Ya como que se estaba dejando ese estilo ya. Que a mí personalmente, ustedes saben que ese estilo me encanta. Pero en ellos. En esos grupos que lo hacen Winer y Kurt lo hacen muy bien. SF Night hace muy bien su música en este estilo. Y a mí me encantó. Me fascinó. Así que va a ser una de mis canciones favoritas para este 2017. ¡Oh sole mío! Y pues bueno. Esa fue mi reacción al nuevo video musical de SF Night. Espero que les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios. Ustedes díganme qué opinan sobre este video musical. ¿Les gustó la canción? ¿Les gustó el video? Si no les gustó por qué. También díganos. Y pues bueno. Recuerden que se pueden suscribir. Por acá abajo hay un botoncito rojo. Que dice suscribirse. Le pican. Y así. YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. También no olviden activar las notificaciones en la campanita que está al lado. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. También les voy a dejar el link a mi canal de noticias de BTS. Y el link a mi canal de blogs de viajes. Y pues nada. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.